Antonio, nos hemos quedado en deuda con nuestros amigos porque les tienes que explicar qué hacemos cuando tenemos un animal en casa y llegamos con un perro. Bueno, o al revés. Tenemos un perro y entonces queremos tener un conejo. Bueno, hay que tener cuidado. No es que no se pueda, es perfectamente posible. Aquí me remito a las imágenes. Esto quizá es un caso entre un millón porque sería el conejo el que se nos comería al pobre Spike, pero claro que se puede. Siempre depende mucho del perro y depende mucho del conejo que llega. Lo ideal siempre es juntarlos desde pequeños. Cuando nosotros nos juntamos a los dos desde chiquititos, no va a haber ningún problema porque se van a adaptar muy bien. Hay que presentarlos poco a poco. Siempre el conejo en su jaula y que el perro lo empiece a conocer, porque no olvidemos que los conejos son presas potenciales de los perros. ¿Qué debemos evitar? Lo que debemos evitar sobre todo es que el conejo salga corriendo y el perro corra detrás, porque el perro en este caso tiene el instinto del lobo. O sea, todo lo que corre y huye de él, el perro lo va a correr y lo va a perseguir y lo tiene que cazar. Es el instinto de presa innato en perros, sobre todo en perros de caza, que serían los menos recomendables para juntarlos con un conejo. Pero fíjate el pobre Spike. O sea, es que no tenemos ningún problema. Los podemos dejar tranquilamente. Nunca se deben dejar solos. Es importante no dejarlos solos. Siempre cuando estén juntos estén vigilados y que el conejo, además, tenga la jaula en casa. Vale, ¿y qué hacemos si el conejo no es de este tamaño y es pequeñito y el perro no es de este tamaño y es grande? Y es grande. Bueno, en estos casos es en los que más precaución hay que tener. Insisto, no es que no se pueda. Depende mucho también el perro, aunque es grande, depende mucho del carácter del perro. Porque, por ejemplo, Mastines, San Bernardos, son perros muy tranquilos. Por el contrario, pues, por ejemplo, los podencos o los bracos que se han seleccionado como perros de caza, pues quizás serían los menos recomendables para juntarlos con un conejo o mascota. Pero luego tenemos un montón de razas que sí. O sea, cada vez son más sociables y, de hecho, a ellos les viene muy bien porque es que juegan y yo os invito a que busquéis vídeos en YouTube de conejos jugando con perros. Hay millones y no hay ningún problema, salvo en los casos en los que el perro esté entrenado para la caza. En ese caso, evidentemente, podría haber un desastre. Ok, o sea que tú recomiendas que el perro y el conejo se puedan juntar en condiciones controladas. Eso es, condiciones muy controladas y siempre hasta que no nos fiemos de primeras. Ya sea conejo con perro, como conejo con gato, como gato con perro, como todas las interacciones que se pueden dar dentro de las casas, que además seguro que muchos de nuestros amigos ya tienen un montón de gatos, de loros. Spike, ¿no te quieres juntar conmigo o qué? No hay ningún problema. O sea, siempre controlado, pero se puede. O sea, de primeras no es que no se puede. De primeras sí se puede. Claro que se puede, pero con el entrenamiento necesario. Pues ya lo sabéis, amigos. Juntar conejos, con perros, con gatos, con todos los animales que tengáis en casa. ¡Gracias!